¿Se acuerdan de esta historia? En estos momentos yo me siento muy triste porque no he tenido cómo pagar mis recibos ni de agua ni de luz. Estoy que me van a embargar lo único que tengo, el ranchito donde vivo porque no tengo más nada, porque no tengo más nada en mi casa. Ayuda que estoy pidiendo es para que me colaboren, para pagar mis recibos y para poder sacar a mi niña adelante. Mi vida es ir a la calle por allá a vender lotería, cuando tengo la oportunidad o librito y con eso es que sobrevivo. Pues les cuento que despertó la solidaridad del pueblo vallenato. Muchas personas y entidades se han unido a esta causa. Los estudiantes de la institución educativa donde estudia la niña César Pompeyo Mendoza llegaron hasta aquí y les pintaron la casa junto con el apoyo de los profesores. Y hoy la policía fiscal y aduanera se suma a esta causa regalándole un bonito detalle, un supermercado a la señora Eusebio María Yepes. Agradecida con Dios y dándole gracias a Dios y a la policía aduanera por este detalle que han tenido conmigo hoy en la mañana, porque también se les convivió el corazón con mi situación. Gracias, gracias, muchas gracias y que el Señor los bendiga y les derrame muchas bendiciones ahora y en estas Navidades y siempre. Que Dios les bendiga, que reciban muchas bendiciones. ¿Qué significa para usted un detalle como esto en esta Navidad? Pues en esta Navidad este detalle para mí es una sorpresa, un motivo de alegría, las bendiciones que Dios me derrama y me siento contenta y orgullosa de tenerlos a ellos aquí hoy. Primera vez en mi vida que me sucede esto. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Que el Señor se los multiplique y gracias a usted por apoyarme, gracias. Estamos para servirle a la Policía Nacional siempre uniéndose a estas causas tan nobles y bonitas. Mensaje para las personas que se han conmovido con su historia y que están pendientes de todo lo que sucede a raíz de esto. Bueno, para todas las personas que se han conmovido con mi historia, yo les digo que gracias, que el Señor los bendiga, que les derrame muchas bendiciones en estas Navidades y que Dios los cuide, los libre y los proteja de todas malas horas y peligros. No tengo cómo agradecer en estos momentos todo lo que están haciendo por mis gracias, mil gracias y mil bendiciones. Porque no he tenido cómo pagar mis recibos ni de agua ni de luz. Estoy que me van a embargar lo único que tengo, el ranchito donde vivo porque no tengo más nada, porque no tengo más nada en mi casa. Y recuerdan también que la señora Eusebia tenía una deuda con la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar que le impedía disfrutar del preciado líquido. Hoy precisamente esta empresa se une a esta noble causa. ¿De qué se trata, Jaime? Bueno, sí. En el día de hoy estamos aquí acompañándolos nuevamente. Venimos a hacerle todo el procedimiento a la señora Eusebia. Estamos haciéndole participación y llenando todos los documentos que requiere el proceso para la legalización de la condonación de la deuda. Hoy le estamos haciendo las prescripciones de la deuda que la señora tiene. Le estamos haciendo unos descuentos moratorios, unos descuentos por no medición. Y entonces, a partir de ahí, le condenamos la deuda que la señora tiene. Esta condonación nos la hace el alcalde Mello Castro por directriz de él para que la señora Eusebia cuente con el servicio y la normalización del servicio aquí en su vivienda y pueda disfrutar de agua potable y se beneficie de todos los servicios que presta en Dupar. ¿Esto qué significa, Jaime? ¿Que la deuda de la señora Eusebia va a quedar en cero o va a haber ahí una refinanciación? Dejemos claro esto acá. No, no. La deuda de la señora Eusebia va a quedar en cero. Va a comenzar de cero. Ya de ahí en adelante, sí, la señora Eusebia le toca administrar su factura y estar normalizando el servicio todos los meses, cada día. Pero en el día de hoy, la señora Eusebia queda con el servicio en cero y con su normalización del servicio, con la prestación. ¿Qué piensas, señor Eusebia, de todo esto? Bueno, yo pienso que le doy gracias a Dios porque me ha puesto ángeles en mi camino. No tengo cómo agradecerles, cómo darles las gracias. Que en este momento me siento feliz porque al fin voy a dejar de coger agua ahí en ese tubo que la tenía cortada hacía muchos años y que ya hasta manca de una pierna me estaba poniendo de tanto arriagua. Doctor, gracias, que Dios los bendiga y me siento feliz porque al fin voy a gozar de poder bañarme adentro de la casa y de poder abrir una llave en mi casa adentro. Gracias. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas. Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.